Bueno, hoy hay novedades sobre el tema del Rewind. No sé si estuvisteis viendo estos días atrás. A ver... No sé si habéis estado viendo estos días atrás el noticiero. Pero... ¿Os acordáis que el año pasado... A ver, podríamos buscar el año pasado... Beatriz, ¿qué tal? Este hombre maduro y de roca por fin defenderá a sus amigos y le dirá a Grefg lo que realmente piensa de él en lugar de jugar y fingir. No. No. ¡Hombre! ¡Muchísimas gracias por tus 10 miembros! Muchísimas gracias. A ver, quiero ver el final del Rewind del año pasado. ¿Cómo terminó? Porque es que me suena que dijo que ya no haría más, ¿no? ¿O me lo estoy inventando? Me suena que dijo que sería el último, ¿no? Así que ya sabéis, si queréis, me lo estoy inventando a lo mejor, ¿no? Y antes de finalizar, agradecer a todos los creadores que se han juntado para financiar este vídeo y hacer lo posible. Así que ya sabéis, si queréis, si queréis rewind el año que viene, 50 millones de likes, es broma, vamos a por esos 5 millones de likes, compartirlo, dadle apoyo y espero que os haya encantado. No, hombre, sí, si dijo que haría, si dijo que haría, todos los años el último. No, es que sí me suena que cuando dijo que no había, era del 21 para el 22. Pero claro, ¿cómo no va a haber? Esto le da un pastizal a él, lo que pasa es que él siempre juega y te miente y te dice que le cuesta el dinero o que no sé qué. Ya lo he estado diciendo en los vídeos anteriores, todos los años repetimos lo mismo, ¿vale? Todos los años repetimos lo mismo, Alex Molón no solamente gana pasta, si no, no lo haría, ¿vale? Muchísima pasta con el rewind, sino que le da mucha promo a su empresa. O sea, esto le ha dado muchísima, muchísima promo a su empresa. Y esto ya lo último, lo de este año, claro. Claro, claro. Sí, sí, sí. Hemos vuelto. Gracias. Todo el control creativo para introducir la broma necesaria. Segundo, ningún creador será forzado a hacer una escena. Esto es justificando, a ver, lo que está haciendo aquí, a ver, ellos, esto es que habría que recopilar, Luare, falta un cambio ahí. No, no, pero escúchame, esto es que habría que recopilar bien las veces que han dicho que el rewind, mira, el rewind al principio lo hacían con casi cero presupuesto, ¿vale? Luego lo hicieron con, lo hicieron, me acuerdo que fue con una, pues no me acuerdo si fueron 10.000 euros o algo así, ¿no? Luego lo hicieron con 15. Me acuerdo que hicieron como un evento en Twitch para recaudar fondos y con esos fondos lo hicieron, vale. Luego resulta que el año pasado necesitaban, o el otro, 150.000 euros. Que necesitaban 150.000 euros para hacer ese vídeo, ¿vale? Y luego, no sé, pero cada año, ¿qué pasa? Cada año que pasa parece que les cuesta más el rewind. Yo qué sé, ¿sube el precio de los materiales? O sea, fíjate tú, ¿no? O sea, un evento que además de que te da una pasta increíble, porque ese vídeo genera un dineral en YouTube. Ese vídeo genera un dineral en YouTube. Con esas visitas, promocionándolo todo el mundo. No solamente el vídeo subido a YouTube produce un dineral, sino que además, los making of, la promo... Bueno, él gana un pastis, ha ganado un pastis, ¿sabes? O sea, es el único vídeo que hace al año ya. Es el único vídeo que hace al año. Y ya no solamente eso, sino la promo que él ha dado a su empresa con eso. Y todos los tontos de todos los youtubers colaborando gratis ahí. No, es que esto une la comunidad. Es que esto es... que no une ninguna comunidad, tío. Que une la comunidad, que son del grupito de esta gente, punto. No representa a la comunidad. ¿Cierto decirlo? ¿Genera más de 100.000 euros? Hombre. ¿Más de 100.000 euros? A ver, te digo. A ver, te digo. El del año pasado, por ejemplo. Vamos a ver el del 2021, mira. 2021. Tienes un vídeo de 22 millones de visitas. Un vídeo de 22 millones de visitas de 20 minutos. Esto es un vídeo de... Estos son 40.000, 50.000 pavos, tranquilamente. A no ser que no le haya metido bien los anuncios y eso. Pero vamos, como muy poco, pues le 20.000 o 30.000. ¿Vale? Más. Los picos que tienes por aquí de los making-offs y las tomas falsas, no sé qué sé cuánto. Los 30.000, 40.000 pavos, no hay quien te lo quite. Pero es que aparte es que este vídeo, si mal no recuerdo, tuvo una recolecta de dinero en Twitch. Luego, el del año pasado... No, no, mentira. Es que ya no me acuerdo de memoria. Tendría que revisarlo. Pero hubo uno que fue una recolecta de Twitch. Hubo otro. Hubo otro que... El tío cogió porque han hecho unas guarrerías detrás de este vídeo. Siempre ha habido trapicheos detrás, ¿vale? O sea, hubo otro... Hubo un año. No sé si fue el año anterior o el otro. Hubo un año que cogió y dijo... Este año, ya dije... El año pasado dije que sería el último rewind. Pero es que ha aparecido un productor anónimo que va a poner todo el dinero sin pedir nada a cambio. Bueno, pues resulta ser que me entero y lo dije en exclusiva, que nadie se hizo eco de mi exclusiva, pero lo dije yo en exclusiva. Luego estalló, ¿vale? Pero resulta ser que ese productor que puso la pasta... Ese productor que puso la pasta a cambio de nada... Era Grefg. ¿Y cuál era el a cambio de nada? Emitirlo para romper el récord en su canal de Twitch. Y tú dices, bueno, pero es normal, ¿no? Si él pone la pasta y paga el rewind y lo quiere estrenar en su canal... Está bien, ¿no? Es lógico, ¿no? Se ha gastado 100.000 pavos, 150.000 pavos, el precio que le pongan. Claro. Pero es que tú imagínate un Willyrex, no sé quién, no sé cuánto, colaborando gratis para el canal de Grefg. O sea, siempre unas guarrerías, siempre unos trapicheos. Y claro, lo que todo el mundo decía era, pero bueno, pones patrocinios y ya tienes el dinero, ¿no? ¿Cuánto costaría solo que todos los streamers reaccionaran y promocionaran a un video tuyo? Y todos los listos matándose por participar gratis. No, no, y todos partiéndose la cara por participar. ¿Que cuánto costaría? Hombre, pues yo no sé cuánto te puede cobrar AuronPlay. ¿Cuánto te puede cobrar AuronPlay o Jordi Wilde o Ibai por dedicarte un video exclusivo en su canal? O sea, que todos ellos hacen una reacción del Rewind y la sube a su canal. O sea, es una promo de la puta. Y colaboran, y colaboran en el video. O sea, pierden un día de su trabajo y colaboran. Y actúan y se desplazan, o sea. Yo es que eso nunca lo he entendido, la verdad. Yo eso nunca lo he entendido. Y que después de la guarrería que intentó hacer Alex Molón con Grefg, los dos callándoselo, que luego tuvieron que salir a reconocerlo, pero no sé qué, pero no sé cuánto, ¿sabes? Que sigan colaborando en esto. Bueno, pero es que ya el colmo es esto. El colmo es esto, porque ellos dijeron que es que no podía haber marcas, no podía haber financiación con marcas, porque las marcas ponían condiciones, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Que no podía haber promos. Y resulta que el año pasado sí que hubo ya promo. Mau. ¿Vale? Pero bueno, se lo callan. Se lo callan. Entre ellos las cosas se las callan. Si lo llega hacia otro, a lo mejor estalla la bomba, ¿vale? Pero ya la polla es, ya la polla, la polla, la polla es que este año tiene promos. Este año tiene patrocinios. Y este vídeo, este tráiler que estáis viendo, es para justificar ahora que por la boca muere el peo. Es difícil sacarlo, ¿sabes? O sea, ya me dirás tú, ¿por qué cada año es más difícil sacarlo? ¿Por qué? Porque vas con guarrerías por detrás, Alex, por eso. Porque vas con guarrerías por detrás y vas con cosas raras por detrás. Mira, ¿pero qué pasa? Cada año es más caro. Es que empezaron haciéndolo. Empezaron haciéndolo con... Empezaron haciéndolo con 10.000 euros el Rewind, el primero. Les costó 10, 10.000 euros. No, el primer Rewind está en la entrevista con Tiparraco. El primero no, tú sabes. El primero que fue popular, lo hicieron, costó 7.000 euros. Está en la entrevista de Tiparraco, mira. Javi, yo curro en audiovisuales y los costes tanto de rodaje como de postproducción se pueden disparar mucho. Yo he hecho videoclips con 1K de presupuesto y otros con 30K, te sorprendería. Pede, estás muy sexy, padre. Un beso. Que sí, si no te digo que no. Pero que yo lo que te digo es que... Que lo lógico es que cada vez te cueste menos dinero, no más. Bueno, a ver, depende, claro, las localizaciones y lo que tú quieras invertir, evidentemente. Pero que si tú, el de hace tres años, te costó 7.000. Mira, el Rewind hispano 2019 le costó 7.000. ¿Vale? Mira, aquí lo dice él. Le costó 7.000. El Rewind del 2019. Y es de los más guapos que hay. Es de los más chulos que hubo, mira. Chulísimo. Siempre será el mejor Battle Royale. Este para mí, si no es el mejor... Yo creo que este fue el mejor. Le costó 7.000. Bueno, pues este le costó 7.000. Que está más que recuperado, ¿no? O sea, estamos hablando del de 2019. Pues mira, os digo. Os digo, mira. 2019. ¿Cuál es? Sería este making of... Mira, no. Sería este, mira. 25.000 millones. ¿Tú sabes lo que son... Uy, 25.000 millones. ¿Tú sabes lo que son 25 millones de visitas un vídeo de 15 minutos? Vamos, esto está recuperado por 3 y por 4 y por 5. Más el making of de media hora de 4 millones de visitas. O sea, solamente en el making of ya está más que recuperado. Pero, ¿cómo te cuesta este 7.000? ¿Cómo te cuesta este 7.000? El del año siguiente te lo haces con 10.000 euros porque hicieron como una recolecta en Twitch y ahora de repente el otro necesita Fente y el otro ya necesita 150.000 pavos. ¿150.000 pavos? Claro, y ahora dices tú... Grefg. El especial 10 millones de Grefg. ¿Qué dijo Grefg? ¿Cuánto le costó? Este. Alfa T. Mi vida con calma. ¿Estás pensando lo mismo? Ok, ok. ¡No! Este vídeo... El especial de los 10 millones de Grefg le costó 40.000 euros. Le costó 40.000 euros este a Grefg. Parece que tiene un arma. Bueno, vamos a acercarnos. Que es como una simulación del Fortnite. Es raro. Es raro. Pero es lo que os digo. O sea, ya no es que sea raro en sí. Ya es que yo no participo en un sitio donde me han intentado engañar. O sea, es que les intentaron colar a todos. O sea, si no lo llego a acertar yo en una exclusiva, si no lo llego a alargar, se encuentran todos a final de año con el Rewind emitiéndose en el canal de Twitch de Grefg. Por eso estáis todos hoy. Tendrá todo el control creativo para introducir la broma necesaria. Segundo, ningún creador será forzado a hacer una escena. No realizarán promociones. Ninguna promoción. Número 65. El Rewind es de su comunidad. Si se financia, es con el objetivo de seguir con la tradición. Número 60 y... ¿Quién es la primera promo? Alec. Creo que tú y yo hablamos el mismo idioma. O sea, fíjate tú ya el teaser. Fíjate tú ya el teaser de la... al lío con los memes. O sea, pero fíjate tú el teaser, ¿eh? El teaser del Rewind que representa a la comunidad es Takis. Todos, tío, se venden. O sea, el teaser... O sea, el teaser... El teaser... Javi, como economista eres muy buen payaso. Fabricio, ¿quieres subir? ¿Quieres subir, Fabricio? Dice, ¿dónde viste que con el tiempo algo... ¿Dónde viste que algo con el tiempo cueste más barato? Se nota que no tienes ni idea. Fabricio, voy a entender que eres cualquier tonto seguidor de esta gente y ya está, ¿vale? O sea, hay un millón de cosas que con el tiempo cuestan más barato. Las cintas VHS. Ahí tienes una. Los discos de vinilo. Ahí tienes otra. Los radiocassettes. Las televisiones plasma. Hay un montón de cosas que cuestan más barato con el tiempo. Payaso, que eres un payaso. Eres gilipollas. Pero literalmente es que aparte... Literalmente es que aparte yo no me estoy refiriendo a que algo cueste más barato por el tiempo. Tonto, que eres tonto de la polla. Yo me estoy refiriendo a que es lógico que te cueste menos porque tú la primera vez... La primera vez entiendo que necesitas comprar más cosas. ¿Vale? Imagínate. La primera vez pues compras las cámaras, los focos, grúas, drones, un montón de cosas para el equipo. La segunda vez ya las tienes. No tienes que comprar tanto. Entonces, vete a olerle los peos a tu ídolo, al Grefg. Ponle la cara en el culo, ¿vale? Y sácate mi polla de la boca que te la acabo de meter. Fabricio, que eres muy tonto. Que eres muy tonto, Fabricio. Venga, a tu casa. Críticas. Drake Coat. Drake Coat. Se ha ido calentito, pero es que es tonto. Se ha ido calentito, pero es que es tonto. Aparte, tú puedes coger y puedes poner en el chat. Javi, esto no es así porque yo soy economista, pip, 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 pero que tú entres en el chat diciendo eres un payaso, soy un economista, como economista eres un payaso. O sea, como economista te insulto. Fabricio, eres un puto payaso que no eres economista, no, que no sabes ni escribir. Hijo mío, vas a ser tu economista. Lleven a Fabricio al rincón del pensar. Bueno, a ver, Drake Coat. Pues Alan Molón mintió sobre el Rewin y los patrocinadores. No entiendo qué le costaba decir hasta ahora ha sido así, pero veo necesario un patrocinador porque si no, no salen las cuentas en ingreso. Que sí le salen las cuentas, claro que salen las cuentas, lo que pasa es que él quiere más. Y cuando no pone 28 es porque por la boca muere el P. Este año te va a meter este. Ah, claro, Drake Coat. Ya me acuerdo, Drake Coat. Es que Drake Coat la tuvo el año pasado, la tuvo, claro, Drake, la tuvo, la tuvo con Alex Molón porque se puso encima a quejarse. sí, sí. Sí, 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 es verdad. La tuvieron un poquito aquí en Twitter, sí. pero por el único motivo que Alex Molón no le pone 28 patrocinadores. Que hagan un rewind de salseo. Un beso, Brendi. Pero aparte de eso, os voy a decir más, os voy a decir más. Aparte de Takis, esto no os lo va a decir, ¿eh? Esto no os lo va a decir, pero aparte de Takis va a haber más marcas en el rewind que harán una promo pasiva. Y ustedes diréis, ¿cuál? Y yo te diré, pues mira, de momento apuntaros esto y guardaroslo para enero. En diciembre, enero me lo decís, ¿vale? Pero va a haber varias marcas, va a haber varias marcas en camisetas. por ejemplo. Sí, Karime, claro, ya estás tardando. Camisetas, estadio de fútbol a lo mejor, las pancartas. Aguardaros este clip. En el rewind no solamente va a estar Takis patrocinando. Takis va a ser el patrocinador oficial. Pero va a haber más marcas que van a poner pasta y van a financiar el rewind de manera más discreta. Una botella en la mesa, una camiseta de InfoJob. Acordaros de eso. Un beso, un beso, un beso, un beso, acordaros de eso. Tengo la impresión de que el espíritu original se ha perdido, al igual que Alex Molón pasó a llamarse Alex Hernández de repente. el negocio. Pero lo llevo diciendo, mira, el negocio por encima de todo. Pero que esto, esto ya lo vi yo hace un par de años. En los trapicheos y las cosillas que tenían por detrás. Pero esto ya lo vi yo. ¿Qué pinta aquí MediaPro? MediaPro es la agencia. MediaPro es la que ha conseguido el acuerdo entre Alex y el Takis. Siento que Takis, financiando el rewind, va a ser que muchos streamers grandes se echen para atrás porque no van a regalar su imagen. Exacto. Exacto. ¿Se imaginan que aparezca una bandera del PSOE? Hostia, tío. No me extrañaría nada que el rewind estuviera patrocinado por el PSOE. No me extrañaría nada que esto lo financiara al PSOE. Acordaros de lo que os digo. Si ya lloraban con la cochinada que hicieron con The Grefg. Es que no sé, la verdad, qué es lo que puede pasar. No sé qué es lo que puede pasar, la verdad.